Este escenario es Misael Espinoza, Misael ¿Cómo estás Misael? Ya van, un gustazo, gracias Gracias por acompañarme esta noche, él está comenzando también su proyecto musical y vamos a cantar, yo lo voy a acompañar con su canción es un marialcheño y se llama Juro que hoy Juro que hoy, venga Me quiero celebrar un hito a nuestro corazón Juro que hoy Ya van a nadie ¡Uuuuuh! ¡Y el chiste y maría chero! Y el grito de jueves me toca ¡Uuuuh! Me tocacía una millón de veces La razón más de tu piel Lo aprecio una droga en mi cuento No sé lo que sé, pero si no vale mi vida entera, me queda aún más que yo te entregué. Y aunque vuelva en el intento, de cómo aún me libraré. Juro que hoy te hagas olvidar, si te has burlado de mis sentimientos y no te importa hacerme tanto mal. Juro que hoy te dejo de adorar, si tus caricias nacidas se rían y no consigues de perder nada. Juro que hoy te dejo de amar. Y mejor un amor, que hoy si te empiezo a olvidar, yo te pasa bien de ella te vuelvo a encontrar. Juro que hoy te dejo de adorar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar. Juro que hoy te dejo de adorar, si te empiezo a olvidar, si te has burlado de mis sentimientos y no te importa hacerme tanto mal. Juro que hoy te dejo de adorar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te has burlado de mis sentimientos y no te importa hacerme tanto mal. Juro que hoy te dejo de adorar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar, si te empiezo a olvidar. Un honor Muchas gracias